La ACD es como más estilizada, más alta, más bonita. El vestido tiene ese corte cortina, por llamarlo de alguna forma, que lleva adelante abierto, muy lindo. El echarpe que ella lleva también está bordado en rojo, haciendo juego con la cinta de la cintura. ¿Será que no usó algo nuevamente? ¿Lo usaste o estás esperando usarlo? ¿No? ¿Está esperando usarlo chiquillo? ¿Todos invitados? ¿Todos invitados? Sí. Ahí, inscríbanse nomás con la chiquilla. Oiga, ¿sabe algo que también quisiera preguntar? Usted sabe mucho lo que es la actividad. Es muy pesado de repente ese traje, porque muchas personas pueden decir ¡Oy! El que faltó, que aquí, que acá, que la estructura. Yo no creo, no sé, no sé, no. Para que nos aclaren un plenito si son trajes de repente muy incómodos para avanzar con ella. No, no, no. No sé, pero ¿cómo? No, no, no. Porque el género de un falso es un género muy, muy delgado. Comúnmente es un tul, es un género que es, como te dijeras, es como porocito. Lo que le da la actitud es el almidonado o el limián, lo que le ponen por el lado. Eso es lo que le da la actitud, no es pesado de manera alguna. Ahí va en organza blanca, laminada, lo que lleva arriba, y salió un blanco. Esa es la parte inferior, la parte más brillante del vestido. Un aplauso para la novia. Anda buscando novios, chiquillos. Sí, ya tiene el traje, así que inscríbanse nomás con Marcela. ¡Gracias!